Hola, soy Maxi López y bienvenidos a Conect. Maxi, ¿qué dificultades tuviste creciendo como jugador joven? Bueno, las dificultades que creo que pasan bastante los chicos jóvenes en Argentina. Por ahí el no llegar con la plata, la importancia de la nutrición cuando sos joven y practicás el deporte a un cierto nivel. Creo que todas esas pequeñas cosas que son súper importantes a la hora de que creces y te formás cuando sos un chico de 12, 13, 14 años. ¿Presión te generaba eso? ¿Hubo presión de parte de tu casa? ¿Te la ponías vos misma cuando por ahí no faltaba, pero no sobraba tampoco o no? No, no. Siempre le agradecía a mi vieja, a mi hijo, porque si había una monedita de 50 centavos en aquel momento, me la daban a mí para que pudiera viajar, no, presión nada. Sí, la responsabilidad de querer sacar adelante una situación que, gracias a Dios, después, con el trabajo y el sacrificio, pude sacar adelante y pude ayudar a mi familia. Qué paradoja, ¿no? Porque vos me contabas, los representantes, que son algunos como buitres, la necesidad de la casa, chicos con origen muy humilde, es como que por ahí hasta les saca el disfrute de un juego, ¿no? Deja de ser un juego. Yo siempre a los chicos les digo que a una cierta edad tienen que disfrutar. Es muy complicado porque hoy toda la información que hay alrededor de los jóvenes ya quita un poco el disfrutar lo que nosotros jugábamos en la calle. Hoy ya la competencia la llevan a los chicos más jóvenes. Lamentablemente, creo que el representante es un mal necesario porque es una parte fundamental a la hora de los chicos puedan llegar a entrenarse o estudiar o comer. Muchas veces creo que hay personas o representantes que dan una mano a los chicos y a sus familias. ¿Viste cuántos casos viste tristes? O chicos que decías, este llegó y después ahora te lo encontrás y no llegó por tal o tal motivo. El 99% no llega. El 99% no llega. El 1% de todos esos chicos con todos esos sueños, solo el 1% llega. Y todos se dedican y todos hacen un montón de esfuerzos. Pero bueno, nada, es selectivo, es una pasión muy popular que todos aman, pero que son pocos los que llegan. ¿Qué desafío enorme tenés ahora siendo hijo de jugadores jóvenes? No, que por ahí no tienen las necesidades que vos tuviste de pibe, pero bueno, tratar de no perder ese ojo de tigre, ¿no? Ayudarlos sin tenerlos entre algodones, ¿o no? Yo creo que en el fútbol como en la vida. Yo creo que en el fútbol como en la vida, porque explicarle, no las cosas por ahí que yo viví, sino que hay gente que tiene más posibilidades y menos posibilidades, que aprendan el respeto, para mí es fundamental. Esas cosas que uno tiene que impartir desde su casa, ¿no? Yo creo que mis hijos en ese sentido lo tienen bien en claro, saben lo que es tener y el fútbol te permite también ver gente que no tiene, como me pasó a mí cuando era chiquitito. ¿Qué edad, qué momento fue el tuyo y consejos que le das a los chicos? Yo siempre pensé que iba a llegar. Siempre tuve mucha convicción de mis cualidades, siempre. Me tocó que al principio, los primeros años en el fútbol amateur, que hoy se llama fútbol formativo, no me tocaba jugar. Pero yo siempre estuve muy convencido, me entrenaba muchísimo, me preparaba muchísimo, pero ahí a veces, como me ha pasado en mi carrera, te toca jugar o no te toca jugar. ¿Eras de pedir explicaciones o no? No, no. Si no jugaba, era un chico tímido, entonces si yo veía que no jugaba, me entrenaba más, por ahí no jugaba en River y me escapaba con mis amigos después y me iba a jugar a los lados de Palermo donde yo vivía y me sacaba y jugaba ahí en la calle, en el potrero. Entonces, digamos que siempre tuve mucha convicción en lo que yo podía dar, pero hay a veces que no te toca. Entonces yo creo que si hay algo que decirle a los chicos es que siempre confíen en sus medios y que luchen por eso. ¿En qué momento vos pensaste que sí, me da, sigo, le meto? Y cuando me llegó la selección juvenil me di cuenta que formaba y tenía el privilegio de estar en un grupo selectivo de los mejores, entonces dije, nada, este es el camino, por acá tengo que ir. Y la verdad que tuve formadores, entrenadores, formadores que para mí hicieron la diferencia. ¿Qué tan importante es eso? Formar formadores. Que en Argentina hay muchos naturales, pero hay otros de libro, hay muchos naturales de libro y con tanta información. Sí, creo que el libro está bien, el libro está bien, pero hay que entender de que el jugador de fútbol tiene que crecer también en otros aspectos. Si vos hoy a los chicos de 9 o 10 años le empezás a hablar de la táctica y de cómo tienen que salir a jugar, me parece que queman un montón de etapas y hay que encontrar el balance entre una cosa y la otra. Qué complicado es eso, ¿no? Porque está lleno acá en Inglaterra y en muchos países, de europeos sobre todo, de entrenadores padres que quieren meterse y medio lograr lo que no hicieron jugando. Y el entrenador tiene un ego que a veces por ahí se antepone ante lo más importante que es el chico. Sí. Una cosa yo creo que es el padre y otra cosa es el entrenador. Yo, por ejemplo, lo acompaño en todo a mis hijos, pero no entro en el mérito. Ellos van haciéndose solos. Creo que es la cosa más sana. Y para mí el formador, el entrenador, tiene que haber jugado al fútbol. Yo sé que hay entrenadores que hoy por hoy no han jugado al fútbol y son exitosos, pero creo que en los jóvenes el entrenador tiene que haber tenido la experiencia dentro del campo de juego, porque ahí podés pasar muchas cosas. No te vas solamente al manual. ¿Qué viste en Messi de pibe? ¿Y cómo lo ves ahora? ¿Y cómo lo viste estos años? Diciendo, mirá, este pibe ya lo hacía en aquel entonces. No, lo que vi cuando me tocó llegar a Barcelona, vi un joven de 16 años que ya estaba listo. Tenía que crecer, pero ya te das cuenta de que competía contra gente de muchísimo nivel. Y lo molían a patadas. Lo molían a patadas y él siempre se levantaba, nunca se quejaba, nunca decía nada. Yo en los años que estuve ahí nunca lo vi quejarse por una patada. Es algo que llamaba la atención, porque le daban porque no lo podían parar. Y lo que vi durante todos los años, bueno, nada. O sea, todo lo que consiguió y lo que es para el fútbol mundial y lo que va a hacer cuando se retire. O sea, la gente se va a dar cuenta de la magnitud de todo lo que hizo el día que ya no esté adentro de un campo de juego. Porque hoy gran parte lo ama, pero sigue habiendo gente que lo critica. Esos están siempre. ¿Lloraste cuando lo viste levantar la copa, sí o no? ¿Y por qué? Sí, porque eran muchos años que no conseguíamos nada. Creo que los chicos, como aquellos del 86, representaron a un pueblo que estaba hambriento de gloria. Y creo que nos vimos todos reflejados. A mí me tocó y tuve el privilegio de jugar al fútbol profesionalmente. Pero como hincha, nos vimos todos reflejados después de tantos años y de tantas veces que le había intentado conseguir algo. Lo terminó consiguiendo y el fútbol, es como que se puso a cero con él, ¿no? O sea, le faltaba eso. ¿Cómo elegís un buen representante, Maxi? ¿Qué lees a los chicos que tienen que evitar? ¿En un representante, un intermediario, alguno que aparece? Es un hilo muy finito. Es un hilo muy finito porque cuando vos tenés necesidades, la elección es complicado. Si vos no tenés necesidades, por ahí podés evaluarlo desde otro punto de vista. Yo creo que para mí el buen representante, por lo menos en los jóvenes, te tiene que acompañar en todo el proceso. No solo psicológicamente. Tiene que estar todo el tiempo porque es una parte donde vos te estás formando como joven, como persona, como hombre. Y tener una palabra externa, lo que es la familia, muchas veces ayuda. ¿Qué hacer y qué no hacer siendo un jugador joven? ¿Qué hacer? En lo deportivo y en lo personal. Para mí es fundamental en un jugador de fútbol es pensar en la gloria. Pensar en tu fútbol. ¿Qué no hacer? No pensar desde tan chico al dinero. Sí, el dinero sirve y ayuda y todo, pero yo creo que cuando priorizás tu carrera al dinero, vas a tener una carrera larga. Y evitar las tentaciones, las redes, el jugador, el pibe hoy se ve rodeado de muchas cosas que para ahí ustedes no, cuando eras pibe. O sea, lo mejor que podés hacer es apagar el teléfono y dejarlo en costado porque hoy toda la información, toda la gente que está detrás a las redes sociales, veo mucho odio, mucha gente crítica y muchas veces te sacan del foco. Y si podés evitar eso, mejor. ¿Hasta qué edad es importante vos hablaste de la estrategia y la técnica? Vemos un montón de entrenadores jóvenes en todos los deportes que se ponen a hablar de táctica y estrategia tan temprano y le sacan la parte técnica individual al pibe. Sí, yo creo que mientras son más jóvenes menos hay que hablar de táctica. ¿Qué edad? Yo creo que vos te das cuenta cuando un jugador va a tener cualidades a los 10-11 años. ¿Están temprano? Yo creo que sí, yo creo que sí porque vos ya los ves, te das cuenta que son diferentes. ¿Es la edad? ¿La inflexión te parece tan chico? Yo creo, yo creo que hoy sí, yo creo que hoy sí porque hoy los jóvenes y todo el mundo del fútbol está súper preparado. Ya sabés cómo van a desarrollarse físicamente, ya te das cuenta técnicamente. A esa edad vos te das cuenta cómo el jugador va a ser y cómo va a evolucionar. Obviamente va a tener que madurar, pero ya a esa edad yo creo que a temprana edad te das cuenta si es un jugador que va a tener posibilidades.